Ok, quedó pila de cosas para hacer contratos. Bien, ok. Con todo lo que se salga de los contratos y estas dobas y mobs, las vamos a vender. Vamos a abrir cajitas. ¿Pelirés contra 14 canguros? No, me quedo encerrado en casa y que alguien pelee contra algún canguro extra. Muy egoísta de tu parte, Martín. Estarías dejando que un uruguayo pelee contra 24 canguros. Primero, primero. 14 más 14 da 28, no 24. Y no hace falta que una persona pelee con todos mis canguros. Se pueden repartir mis 14 canguros entre 14 personas y solamente le sumas un canguro extra por persona. No hace falta que uno se haga un ace con todos los canguros. Lo bueno es que tiene un buen porcentaje de pros para lo poco que son. ¿Cuántos pros del Uruguay hay? ¿Tipo? ¿Tre o cuatro? Bueno, y cuéntame a mí si quieren. ¿Pros de skins? ¿Cuenta? ¿Es algo? ¿No? ¿No? ¿Ok? Loco, no quiero hacer más trade-ups de cosas azules. ¿Puedo pasar las violetas de una vez? ¿Alguna vez metiste un arma que no debías hacer un contrato? Una vez metí una UCP Stainless. Que no me acuerdo si tenía cuatro Unicorn Holo o cuatro Teamwork Holo. No era algo muy caro, pero sí. Una vez metí una cosa por error. Nunca me enteré igual. Mira la basura. Sale lo mismo de vos. Ves, loco. Nah, mira la basura que sale. A ver, algo de la Fracture. Vamos. M4-4. Eh, salió. Nice. Esperá que me mandaron algo de buff. Este es lo que digo churrasquera. Tienes un lugar así. Acá hay una cosa con herramientas. Y si vas para acá, desde este otro lado, acá no se ve. Hay una parrilla donde podés cocinar y tienes una cocinita ahí. Debo tirar después de borrar los Follows. Sí, yo no puedo borrar Follows. Pero no pasa nada. Tipo, no están siguiendo el streaming ni nada. Están simplemente... Bueno, Star Trek de una. Cuchillito, please. Star Trek. ¿Cuántas quedan? Cuatro. Quedan cuatro. Hola, Fisulandia. ¿Qué de esa cosa llamada Laguna Negra tiene el tamaño de la provincia? ¡Oh, sí! Al fin sale un cuchillo. Al fin. Al fin. Después de 800 cajas, sale otro cuchillo. Al fin. Se sufrió de una forma. ¿De Laguna Negra? Laguna Negra es una laguna grande. Y... Y... Negra. A ver. Salen dos juntos. ¿Pueden salir dos cuchillos seguidos? No, ok. Hay que seguir abriendo, así que... Obviamente, este cuchillo se va a convertir en más cajitas. No voy a lograr. No voy a lograr. Este es el mejor día de mi vida. Soy el rey del mundo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! La puta madre. ¡Ah! ¿Por qué sale esta basura? Loco, podía ser Fate, podía ser Crimson Web, podía ser Kayhan... No. Forest Diddy Pan. ¿Por qué sale esta basura? 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 ¿Por qué sale esta basura?